Réplicas de pistola y juegos con sentido bélico son canjeados por entretenimiento sin violencia, como parte de una estrategia emprendida por la Secretaría de la Defensa Nacional para sembrar la semilla de la paz desde la niñez. En la Plaza de las Américas de Zapopan arrancó la campaña Juguemos sin Violencia en Jalisco, donde las familias dejaron armas de juguete para su destrucción a cambio de pequeños drones, llengas, juegos de mesa, pelotas, peluches, papalotes, yoyos y carritos. El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, informó que su municipio cooperó con 200 mil pesos para dejar un mensaje pacificador. Es algo que debemos de concientizarnos todos. Yo no creo que un papá que le regale una pistola de agua a su hijo lo haga pensando en que quiera que su hijo de grande sea delincuente. Sin embargo, debemos de concientizar a todos los padres de familia a tener una actitud proactiva y tener juguetes mucho más lúdicos. También necesitamos la ayuda de los medios de comunicación. Es decir, hoy vemos una gran cantidad de series que son de las más vistas, donde los policías son los malos y los delincuentes son los buenos. Ahora resulta que a un niño muchas veces le preguntas qué quiere ser y el niño dice quiere ser sicario. Norma Rea cambió una pistola de juguete por un carro. La madre de familia reconoció que compró el juguete bélico por presión de su hijo, pero que entendió que no le llevaban nada bueno. Porque no hay que enseñar a jugar a los niños con pistolas, mejor con algo que les eduque y que les enseñe a compartir. La campaña Juguemos sin violencia estará en la Plaza de las Américas hasta el 24 de agosto. Del 25 de agosto al 3 de septiembre estará en el Mercado Bola y del 4 al 11 de septiembre en el Centro Comunitario La Colmena. También visitará los municipios de Guadalajara, Tlajumulco, Tonalá, Tlaquepat, Sayula, Ameca, Tequila, Mistlán, La Barca, Jamay, Atotonilco, Pihuamo, Ocotlán, Tecalitlán, Zapotlán, El Grande, Tuzpa, Mazamitla y Santa María del Oro. La pequeña Marion Luquín invitó a todos los niños a hacer lo mismo que ella, cambiar sus pistolas de juguete por un entretenimiento más sano. Es mejor juguetes que no sean armas y que no sean violentos. Con imágenes de Juanice Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.